¿Os venís a buscar conchas? Luego, que me apetece tomar un poquito el sol ¡Venid conmigo! Vale, Natia, que plasta, déjanos en paz Pues vale, me voy solita, peor para vosotras Pero mira como nos ha puesto ¿Le gastamos una broma por pesada? Vale, me encantan las bromas Tengo una idea que te va a encantar Esto va a ser épico Hola chicos ¡Qué divertido! Esto ya está revoltosa, me voy a esconder Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo ha volado! Me voy al agua, ¿os venís? Sí Yo primero me tengo que sacar crema solar Este fue cuando me tuve que estudiar los huesos del cuerpo humano Una calavera ¡Una calavera! ¡Una calavera! A ver si Carla es tan valiente como dice ¡Qué bien me lo estoy pasando y todavía queda lo mejor! ¡Horra! ¡Horra! ¡Mira! ¡He pegado estas chagas a estos pies de cartón! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Quién quiere un helado, invito yo ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Ah! 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 ¡Me encantan mis nuevos pies! Chicas, me muero de hambre, ¿habéis traído comida? ¡No! Pues tengo que comer lo que sea ¿Pero qué haces? Nada, comeme la rena ¡Qué asco! ¡Pero cómo puedes! ¡Que te puedes poner enferma, Carla! Está muy rica, está saladita ¿Quieres? ¡No! ¡Claro que no! ¡Deja de comer eso! Si es solo arena ¡Carla, por favor! ¡Se ha vuelto loca! Son galletas trituradas ¿Quieres? ¡Cómo mola! ¡Están riquísimas! ¡Esta broma es divertidísima! ¡Qué guays están la playa! Voy a dar un paseo Mientras Malena y Carla Juegan con la arena Le vamos a gastar Una broma revoltosa Que le va a encantar ¡Ah! ¡Carla, entiérrame! Este es el último detalle ¡Veinte euros! ¡Veinte euros! ¡Un zombie! ¡Esta broma va a ser increíble! ¡Ya está casi listo! ¡Esto sí que va a ser divertido! ¡Parece que va a ser divertido! ¡No! Hoy toca Thistiduki Venid con nosotras que nos lo vamos a pasar genial Sujeta esto Malena Me pica la vaca Y no me he Llega el pilipeado Para mí la maca Malena, Cuyi también se ha pedido la maca Revoltosa, toma las gafas que el sol pega muy fuerte Muchísimas gracias ¿Qué pasa de que te ríes? Te han crecido las cejas Malena, ¡qué graciosa! Es todo el rímel Anda, vete al baño que con un poquito de agua se va Esto es vida Me ha quitado la maca Veréis Me ha quitado la maca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero que haces! Malena es que no sabía que tenías tan mal gusto para los tatuajes Tía que estos son de los chungos de quitar ¿Qué dices no exageres? Date con un poquito de agua que se van enseguida Si claro, pero ahora me quitas la hamaca No, me los quito luego ¿Os gustan los albaricoques? A Malena le encantan Pero este va a ser un poquito especial A ver ¡Gusanos! ¡Qué asco! ¿Quieres uno? No decía ni un pelo Seguro que le has echado vinagre o algo ¿Pero qué dices? Tú te lo pierdes ¿Seguro que no quieres? Están fresquitos Vale, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Revoltosos, shhh, a que me voy a encontrarse dinero en la piscina. Esta pequeña inversión va a merecer la pena. Y tengo una segunda sorpresa para Revoltosa. Atención, que esto va a empezar. Revoltosa, corre, ven, hay dinero en la piscina. No me lo creo. ¡Que es verdad! No pienso moverme de la maca. Te prometo que si es mentira te regalo mi Nintendo. Vale, lo has prometido. Como luego no me la des, la tiro por el váter. Vale, como quieras, pero ven ya que lo vas a flipar. ¿Ese dinero lo has echado tú? Sí, ya, y también los billetes de 500, que creo que es la primera vez que veo uno de esos. Para que se estropegue con el agua. ¿Billetes? Uy, perdona, ha sido sin querer. ¡Está en nada! Ahora me quedo yo el dinero. Vale, te los mereces, me voy a la hamaca. Vale, te los mereces, me voy a la hamaca. Malena, por lo menos podías haber echado una moneda de euro. Deberías dormir un poquito más, que te están saliendo unas ojeras. Estás de lo más graciosa hoy, ¿eh, Malena? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Malena Te he pillado ¡Pero qué! ¡Toma! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya decía yo que pasaba algo raro! ¡Me he quedado helada con tanta ducha! No la puedo... ¡Malena! Yo prefiero ducharme aquí con agua calentita Te reto a que hagas esto Sujeta el teléfono así Ahora quita un dedo Otro dedo Otro dedo Otro... ¡Y el último! ¡Ha sujetado! ¡Mira cómo irá! ¡Hay que sujetarlo con el dedo de la otra mano! Se va a enterar Le estoy haciendo una cama trampa ¿Veis? Cuando se quiera meter no va a poder Porque va a hacer así Y no cabe Carla, buenas noches Bromita Esta mañana hermanita Bromita 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 ¡Qué rico! ¡Marina, por favor! ¿Me puedes dar papel higiénico? ¡Que se ha acabado! ¡Qué asquito! ¡Qué asquito! ¿Qué haces con unas gafas? Es que me he levantado con el ojo pocho. Creo que tengo un orzuelo o algo. Está muy mal. ¡Bromita! ¡Mira! ¿Qué haces con mi gorro? ¡Nada! ¡Tachán! ¿Pero te has vuelto loca? Que es un vaso con truco. No ha caído nada. ¡Hasta luego! ¡Carla! ¡Ah, queda, queda! ¡Carla, por favor! ¡Quema mucho, quema mucho! ¡Carla, por favor! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Que sale humo! ¡Voy a por agua! ¡Revoltosos! ¡Es humo falso! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Carla! ¡Parece que un pajarito te ha dado un regalito! ¡Ey! ¡Que asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero el dos toca! ¡Que asco! ¡Ah! ¡Esto lo hace del pármelo! ¡Uh! 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 ¡Pero que asco! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Venga, Marina, vamos a hacer las paces. Te he preparado un sangris de caca. Oh, gracias. ¡Ops! ¡Ah! ¡Qué momento! ¡Mirad qué asco! ¡La dentadura de una abuela! Como conozco a mi hermana y se que me va a intentar cambiar el vaso, primero voy a coger yo el de la dentadura. Y cuando se lo cambies, lo va a quedar ella. ¡Hermanita! Ahora sí que sí, vamos a hacer las paces. Mejor dame el tuyo. Si tú lo pides... ¿Qué es esto? Pues qué va a hacer, dientes de abuela. Carla, ¿me das un poco de chicle por fin? ¡Sí! ¡Gracias! Para hacer esta broma solamente utilice harina, un poco de agua y colorante alimenticio. Hacemos una pequeña masa con el agua y la harina. Y después le echamos un poco de colorante azul para que se quede del color del chicle. ¡Gracias! 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 ¡Qué pasa! ¡Suscríbete tú no me sale! ¡Queres que te hace una mano! ¡Sí, por favor! ¡Ah! ¡Muy vaciosita! ¡Algultoso, venid! ¡Lo he rellenado de mantas! ¡Marina! ¡Marina, me he caído! ¡No siento las piernas! ¡Marina! ¡Marina, no siento las piernas! ¡Marina! ¡Marina! ¡Era una bromita! ¡Marina! ¡Marina, le tengo preparado unas bromas estupendas! ¡Ella no sabe nada! ¡Le voy a contar que son retos o otra historia que me inventé! ¡Tengo mucho miedo, Revoltosa! ¿Por qué tanto visto? ¡Y cuénteme ya lo que va a pasar aquí! Bueno, no te he querido contar nada para hacerlo ahora ya delante de todos. He visto un experimento en TikTok que me ha dejado flipada. ¡Oh, oh! Eso tiene pinta de sonar muy mal. ¿Por qué? ¿Crees que no va a salir? No, creo que va a explotar la casa. ¡No, no, 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 no! Y te he llamado para que me ayudes y veamos si sale o no sale. ¡Uy! Vale. Mira, te cuento. Es un experimento en el que hay que mezclar ketchup, pimienta y bicarbonato. Y se supone que empieza a desprenderse muchísimo, muchísimo calor. ¿Quieres que lo probemos? Sí, sí, sí. ¡Vamos allá! Mira, lo primero que necesitamos, espérate. Ya es la calefacción ecológica en invierno. Oye, pues eso estaría fenomenal. Se echa un poquito de ketchup. Un poquito, dice. Un poquito, sí, un poquito. Un poquito. Se echa pimienta. Ajá. Yo vi que era una cosa así, más o menos. Ajá. Así. Yo creo que contra más pimienta, más calor va a salir. No lo sé, no lo sé. Estoy nerviosa. No sé qué es lo que va a pasar. Y ahora... Espera, espera. ¿Lo echamos o no lo echamos? Venga. Y ahora si echamos bicarbonato... Oye, a ver si va a hacer tanto calor que va a romper el plato. Pues tendremos que echarlo para descubrirlo. Venga. Venga, pues con mucho cuidado. Voy a empezar a echar un poquito solo. No, no tengo mucho calor, eh. Espérate, espérate un poquito. Espérate un poquito. A lo mejor era un poco más. A ver si siento algo. Voy a echar un poquito más. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Cómo calientes increíbles! Marina, pruébalo. Pruébalo con la mano, con la mano. ¡Qué mala persona! Yo estuve emocionada. Sabes lo peor de todo. Que yo también me he manchado. Te lo mereces. Era una broma. Era una broma. Hasta ahí he llegado. Pero qué mala. Venga, venga. Venga. Era para empezar el día con alegría. Pero ahora tengo dos retos. Ahora tengo dos retos que quiero que superen. Alegría doble, ¿no? Venga, nos lavamos las manos y venimos a superar los retos. Tenemos dos retos para superar que molan un montón. ¿Qué ganas? ¿Estás preparada? Nací preparada. Venga, levántate. Tienes que sentarte ahí en el suelo. Venga, yo también. Abre las piernas. Para empezar, tenemos que poner un poquito de nata en el suelo. Ya verás qué divertido. Un poquito de nata, Iris. Te voy a dar este matamoscas. Uy, matamoscas. A ver, ¿en qué crees que consiste el reto, Malena? En hacer así, lanzarlo en la cara. Tengo que limpiar la nata. Y tengo que conseguir limpiarla sin que tú me des con el matamoscas en la mano. Cada vez que voy a limpiarla, tú me tienes que dar con el matamoscas y yo tengo que impedirlo. Ajá. Vale. ¿Creéis que lo conseguiré? No. En serio. Era un roma. A ver, a ver. Pero no me des fuerte, ¿eh, Malena? Que te conozco. Que no, que no he empezado. Así, muy bien. Las dos manos juntas, las dos manos en el matamoscas. Que no, que tiene que ser limpiándola. Malena, no vale. Estás haciendo trampas. A ver. Si me das en la mano y no estoy recogiendo a nata, pierdes el reto. Venga. Venga. Espera, que es que sé que eres muy rápida. Voy a ganar a la de una. Ay, estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque sé, sé que me va a dar. A la de dos. Déjame quitarme un poquito, aunque sea. A la de dos. Y a la de... ¡A la de dos. la trampa me he quedado frozen ahhhh me he caído en la trampa me voy a confesar un secreto hacía tiempo que no me lo pasaba también confiaba en la humanidad del mundo venga vamos a superar el otro reto y esta vez voy a ser buena persona me debería hacerte revoltosa por supuesto para este nuevo reto vamos a necesitar todas estas cosas ohhh mola este reto es de fuerza a ver cuanto aguantas tu haces pesas todos los días a todas horas uuhhh que envidia bien pues entonces te va a resultar super fácil tienes que poner las manos tal que así y ahora vamos a ver tu resistencia a ver cuantas pesas haces de verdad o si nos estas engañando perfecto ahora tienes que seguir aguantando peso te voy a ir poniendo cosas por aqui vale pesa mucho venga venga es rapido vamos a ver que cantidad de peso eres capaz de aguantar vamos a ponerse mas peso esto me da mal espina valena aguantas mas peso quieres que te ponga mas cosas vale seguro que ha pasado que ha pasado que ha pasado todo ha sido demasiado rapido os lo voy a explicar con detenimiento para que veais como mola porque he sido atacada es que ha sido increible me ha encantado esta broma no 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 mirad os cuento el cuento que ha pasado que me ha asustado he visto algo blanco viniendo hacia mi te cuento lo que ha pasado estan las dos botellas atadas por esta cuerda de acuerdo entonces tu las tenias ahí aguantando como podias ajá y cuando te he puesto la harina he sacado las tijeras de mi bolsillo he cortado una de las cuerdas aquí esta he cortado una de las cuerdas y entonces automáticamente te tiras el plato a tu cara como te quedas ay que idea que me lo ibas a soplar en plan que era que hicieras que eres menos peso o le soplabas la harina esto no me lo esperaba para nada me ha gustado osea se lo voy a hacer a todos mis amigos genial chicos he venido a pasar la tarde entera a la casa de revoltosa y lo que ella no sabe es que le voy a gastar dos bromas super faciles y super épicas mirad esta es la primera broma que a mi me encanta tenemos dos platos uno se lo va a quedar ella y le voy a echar ketchup por aqui para que luego se manche sin que se de cuenta que ahora me voy a manchar yo ahora que lo pienso pero merece la pena merece la pena mirad esto que mensaje voy a ver si revoltosa ya se ha terminado de preparar te falta mucho ya estoy ya estoy perdona que ilusión que hayas venido que es esto mira te he preparado un reto super chulo porque a ti te encantan los retos asi que espero que te guste mucho tienes que repetir exactamente todo lo que yo hago tienes que repetir exactamente todo lo que yo hago lo estoy haciendo bien si muy bien empezamos empezamos ay 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 me hace mucha gracia ay me hace mucha gracia ay 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 ¿Qué es esto? Te han quedado ahí toda la mano ¡Es una maldita! ¡Qué asco! ¡Ay, huele fatal! ¿Qué es esto? ¡Qué chulo! Pero como me has engañado de esta manera Upsi ¿Y yo que creía que estaba haciendo el reto súper bien? Desde luego me voy a lavar Desde luego Mira, te voy a preparar un batido súper riquísimo ¡Ya puede estar bien rico, Carla! ¡Me cago! Ya tengo aquí todas las cosas para la siguiente broma Y le voy a preparar un batido muy especial Mirad ¡Ay! Presiento que me va a salir mal Y que me voy a manchar yo sola Pero bueno, esperemos que no Voy a darle la vuelta a la taza Y por eso tengo este plástico Pero es que presiento que se me va a salir ¡Ay! Veamos No pasa nada Ahora limpio esto Voy a limpiar las sobras Esto ya está Va Perfecto Me voy a preparar el mío también Le pongo una fucsia revoltosa Ya que le gusta tanto Voy a cortarla por aquí mismo Ahora toca la nata ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué chuli! Perfecto Un poquito de decoración ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me he pasado! ¡Ay! ¿Qué me he pasado otra vez? Bueno Ahora ponemos su pajita Perfecto Y mi pajita ¡Hala! Este ya está Revolta Saben Ya he terminado Y está muy bueno Ya ¡Oh! ¡Qué buena pinta! Sí que sí Tiene una pinta deliciosa Es que siento que me huele Mira Toda la mano a ketchup ¡Ah! Es verdad Me he lavado las manos cinco veces Y me sigo oliendo a ketchup Pues sí Bueno ¿Qué es esta que ha formado tan delicioso? Un batido de chocolate riquísimo Tiene una pinta deliciosa Muchísimas gracias Carla Nada La verdad perdonarás, ¿eh? Claro que te perdono si me encanta que hayas venido a pasar la tarde conmigo Madre mía, qué bueno ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! 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 ¡Me he hecho el ruedito! ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ay, tu cara! ¡Pero Carla! ¡Qué pena! Venga, un brindis Por mis grandiosas bromas Y ahora hay que limpiar todo esto Pero yo me tengo que ir ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame a limpiar! ¡Ayúdame a limpiar por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a limpiar por favor! Un regalo Un regalo de amor ¡Para mí! ¡Me pide el pan con queso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué emoción! ¡Por fin se ha enamorado de mí! Debe ser que ha visto mi canal de YouTube Muy graciosa Muy graciosa Mi vecina de arriba Me han dicho Malena y Carla Que su madre detesta la comida picante Así que A que no sabéis A qué le voy a invitar a merecer He hecho magdalenas Pero a esta Le he puesto Esto, esto y esto ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Revoltosos Ahora mismo vengo No os mováis Ni hagáis ningún ruido ¡Shh! Pues no iba a venir a merendar Revoltosa Pero como mi hija siempre me están diciendo Lo buena cocinera que eres Aquí me tienes Para comprobarlo Y decirles que no es para tanto Y que sepas Que el otro día Les hice un batidito de albóndigas Para rechuparse los dedos Mira Te he preparado magdalenas de chocolate Que sé que te chiflan mogollón Mala pinta no tienen Pero que sepas Que yo tengo un paladar exquisito Para las magdalenas Pues están pichín pichán A mí me gusta Con muchísimo más sabor Pero bueno Para no hacerte un feo Me voy a comer otra La de la casito La de la casito Lleva triple chocolate Es una pasada De lo buena que está Es que estoy a dieta Y no puedo tomar mucho chocolate Mejor me cojo esta Que seguro que está más mala Y se lo puedo decir a mis hijas Sí Revoltosa No pongas esa cara La envidia es muy mala Yo no tengo la culpa De ser mejor cocinera que tú Mira Para no hacerte un feo Me voy a tomar la de triple chocolate El servicio Necesito ir al servicio Yo no sabía Qué mala cocinera Es la revoltosa esa ¿Habrá hecho Para gastarme una bromeita? Se va a enterar La tipeja esa Y le voy a pegar Tal susto Que se le van a poner De punta Todas esas coletas Revoltosos Se lo tenía bien merecido Por haberme engañado Con lo del regalito falso De Peter Pan con queso ¿Verdad? Revoltosa Ven al lavabo por favor Que no encuentro el papel higiénico Uff No me fío de ella Ni un pelo Vecina Revoltosa ¿Vecina? Aquí, aquí Aquí, aquí Buenas tardes ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Peter Soy yo ¿Pera? ¿Qué quieres? Revoltosa Tiene algo muy misterioso Importante que decirte Que espere en su casa Dentro de una hora Sé puntual Adiós ¿Verdad? Ha colgado Eso sí que no me lo esperaba ¿Qué será eso tan misterioso Importante? Como ya sabéis Por culpa de mi prima revoltosa Mi novio Peter Me pilló ligando con otro chico Y se enfadó muchísimo conmigo Y aún peor Casi pilló a mi novio Y a mi prima revoltosa Besándose Pero ya sé cómo conseguir Que mi Peter No se vuelva a fijar Jamás de los jamases En mi prima revoltosa Mirad El secreto está aquí guardado Venid conmigo Que vamos a casa de revoltosa A darles un merecido Primavera ¡Qué sorpresa! ¡Hola revoltosa! Me va a decirte Que ya no estoy enfadada contigo Y que de nuevo Eres my best friend forever ¿Ah sí? Genial Estaba deseando Que volviéramos a ser amigas Es mejor olvidar Lo que pasó ¿Verdad? Pues claro que sí Todo fue un malentendido Pero pasa, pasa No te quedes ahí parada Me encantaría Pero no puedo Porque mañana tengo un examen Y todavía me queda Un tonazo que estudiar Lo que sí te pediría Es si me dejas ir Un cuarto de baño Que me hago Muchísima pipí Sí, sí Claro Pasa Se va a enterar La robanobios Esta Le voy a echar colorante En la mascarilla Para que ahora se manche Cuando se la ponga Esto va a ser mucho más divertido De lo que yo creía Le voy a echar Yogur caducado A su crema hidratante ¡Qué asco! Tengo muchas más Bromitas Pero las cuento luego ¡No os chivéis! Bueno, ya me voy Por cierto, Vera ¿Ya habéis hecho las paces Peter y tú? No Sigue enfadado conmigo Y yo ya paso de él Así que ¡Para ti todito! ¿De verdad? Sí Hacéis muy buena parejita Solo hay una cosa de ti Que a él no le gusta Nada de nada Pero eso tiene Muy fácil solución ¿Ah, sí? ¿El qué? Cuenta, cuenta Pues es que a Peter Le gustan las chicas Más coquetas ¿Más coquetas? Sí De las que se maquillan Mucho, mucho Y se ponen guapas Como supermodelos Pues yo no uso casi maquillaje Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Si quieres que se enamore de ti Gracias por el consejo Eres la mejor Pues sí Lo soy De hecho Te quiero mucho Muchísimo Y tengo una sorpresita para ti Te he conseguido una cita sorpresa ¿Una cita sorpresa? Sí Con Peter ¿Con Peter? ¿Yo? Y la sorpresa Es que la cita Está dentro de él Uy, pero si solo quedan 10 minutos Para que venga a tu casa ¿Pero estás loca? Sí Loca por ayudarte a conseguir el amor de tu vida Me voy corriendo guapi Y no te olvides Y no te olvides Mucho maquillaje ¡Chao! ¡Vera! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! ¡Ve! ¡Oh, oh! ¡Uf! Esto va a ser súper divertido Pero mi primita revoltosa No se va a reír tanto Con todas las bromisas Que le he preparado ¡Padre mía! Solamente tengo 10 minutos Para arreglarme ¿Por dónde empiezo? Ya sé Por la mascarilla Me la pondré unos segunditos ¡Ya está! ¡Menos mal que tengo un quita maquillaje! ¡Me voy a echar crema hidratante! ¡No se lo entiende! ¡Seguro que revoltosa Ya ha caído en alguna de mis bromas! La cuarta broma Que le he preparado Es una base de maquillaje Muy deliciosa ¡Le voy a echar mostaza A su base de maquillaje! Voy a ver si tapo este desastre Con base de maquillaje Aquí está No sirve para nada ¡Y huele a mostaza! ¡Qué asco! Este pintalabio es falso Lo he hecho con más menos azúcar Azúcar glass y colorante He fundido las más menos Unos segunditos en el microondas Luego las he amasado con azúcar glass Y por último Le he puesto el colorante Después Le he dado la forma de barra de labios Y la he cortado Y le he dado un poquito de aceite Para que brillara Y este es el resultado ¡Qué desastre! Por lo menos me voy a pintar los labios ¡Oh no! Me echan unos polvos en la cara ¡Me han ido a una araña en mi brocha! Un poquito de dímel para los ojos ¡Qué asco! Un poquito de labial para los labios ¡Se ha secado mi labial! ¡Me encanta el slime! ¡Por lo menos mi brillo de ojos no me fallará! ¡Le voy a llenar su pintauñas de slime! ¡Vamos a darle un poquito de color a su desodorante! ¡Le voy a poner vinagre en su perfume favorito! ¡Qué peces! ¡Oh no! ¡Ya está aquí! ¡Oh no! ¡Tengo que pintarme las uñas! ¡Oh no! ¡Ya está aquí! ¡Un momento! ¡Tengo que pintarme las uñas! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Revoltosa! ¡¿Estás bien?! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ya he podido, un poco de colonia, un poco de colonia. Hola, Peter. ¿Revoltosa? ¿A qué hueles? Yo, a nada. ¿Tienes piojos? Yo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por qué lo dices? Porque te huele muchísimo la cabeza a vinagre. ¿Y es eso lo que se echa la gente en el pelo cuando tiene esos bichos? Pues no, es que estaba preparando una ensalada. Esto es mucho más divertido de lo que yo esperaba. Y todavía quedan dos bromas más, mis favoritas. Ahora tengo que ir con muchísimo cuidado, porque esto es chile picado extra picante. Se lo voy a untar en su brillo labial. Y estos son bolos pica-pica, de esos que te pica todo el cuerpo. Mejor ni me acerco. ¿Y qué es eso tan misterioso e importante que me tenías que contar? Yo. 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 ¡Me tengo que parchar! ¡Vecinoso, que sepáis que estoy muy, pero que muy enfadada con la revoltosa esa! ¿Os podéis creer que le ha regalado a Carla y Malena una cama elástica gigante para haber sacado unas notas excelentes? ¿Pero qué se habrá creído? Ahora todo el día escuchando a Malena y Carla diciéndolo fantástica que es la revoltosa y lo bien que se lo pasan con ella saltando. ¿Pues sabéis qué? Que yo también le voy a hacer un regalo muy molón para que vean que yo soy la number one haciendo regalos molones. ¡Eso! ¡Pues me voy! ¡A ver si encuentro algo especial! ¡Y de paso, me voy a la peluquería! ¡Chau! ¡Pues horas después! ¡Mirad! ¡Mirad qué regalo tan gordo que les he comprado! ¡Van a alucinar con él! ¡Voy a llamarla ahora mismo! ¡Malena! ¡Carla! ¡Venid para acá! ¡Uh, mamá, qué guapa estás! ¡Ni me toqué, que acabo de venir de la pelu! ¿Y qué querías, mamá? ¿Cómo habéis sacado una nota tan buena? ¡Os he hecho un regalo muchísimo mejor que el de las revoltosas esas! ¡Que ya sabéis que yo soy la number one en todo! ¡Y más en haciendo regalos de lo bueno o buenísimo! ¡Gracias, mamá! ¿Qué es? ¡Algo guay! ¡Venga, ábrelo! ¡Que estoy deseando estrenarlo! ¡Pero no es para nosotras! ¡Sí! ¡Pero yo también puedo usarlo! ¡Que para eso soy vuestra madre! ¡Claro, mamá! ¡Qué guay es una barca! ¡Es un hinchable gigante de esos que están tan de moda en el YouTube para meter en la piscina! ¡Estaba indecisa entre un unicornio gigante de color inchi o esta barca! Pero al final me decidió por esto porque estaba de oferta al 30% y además me regalaban estos dos chalecos! ¡Venga, venga! ¡Ponéroslo! ¡La seguridad ante todo! ¡Podemos ir a la play a estrenarlo! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Pero qué locura es esa! ¡Y si viene un tiburón gigante o una piraña maligna! Además, no me puedo mojar la cabeza que esta mañana ha estado en la pelu y me ha dejado muy bien peinada. ¡Nos bajamos a la piscina! ¡De ahí abajo que estaremos sanas y salvas! Vale, mamá. ¡Dale caña, malena! ¡Malena! ¡Malena! ¡Esto ya está! ¡Al agua, pato! ¡Me subo yo primera que no me puedo mojar nada de nada! ¡Recordad que estoy recién peinada! ¡Sujeta a Carla! ¡Malena! ¡Ya es! ¡Hace espacio que nos metemos! ¡Un momento! ¡Pero qué gustito y blandito que es esta aquí! ¡Anda, chica! ¡Ir a echar por ahí un jueguecito! ¡Que yo me quedo dormir unas siestecitas en la barquita! ¡Y traerme algo fresquito! ¡Que tengo un calor y una sed! ¡Esto es muy injusto, maena! ¡El regalo era para nosotras! ¡Ya! ¿A qué se le va a hacer? ¡Pues sabes qué! ¡Que se le van a quitar las ganas de estar tumbada en nuestra barca en sable! ¡Ven conmigo! ¡Que se me han ocurrido unas bromas geniales para hacerle! ¡Guay! 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 ¿Estás más alerta? ¡Pero qué susto! ¡Como me hayas mojado la cabeza, me da un patatón! Uy, perdón, mami. Es que como dijiste que tenías mucho calor y que querías algo para refrescarte... ¡Me refería a algo de beber! ¡No me habrás de peinar! No, mamá. Estás muy guapa. Ahora te traigo algo para beber. ¡Con lo gustito que estaba yo! Revolto, se os ha hecho caca encima porque a mi madre le está a punto de pasar. Voy a coger un poco de quema y ya veréis qué divertido. ¡Listo! ¿Qué es esto que es? ¡Maldito bicho emplumado! ¡Que se ha hecho cagar la ruta encima! Menos más, menos más que no me he despeinado mucho. Voy a seguir con mis siestecitas. Como hace mucho calor, le voy a preparar a mi madre un polo muy refrescante de vinagre. Perfecto. Ahora, al congelador. Le voy a preparar una limonada, pero de gelatina, para que no se la pueda beber. El toque final son unas rodajitas de limón. Y ahora, al frigorífico, para que gelifiquen. Y para que se le quede la piel muy fringosita, voy a echar leche condensada en su bote de crema solar. ¡Me encanta la leche condensada! ¡Toma, mamá! Un polo casero fresquito, limonada y crema solar para que no te quemes. ¡Muchísimas gracias, hijita! ¡Esto es muchísimo mejor que un crucero por el Mediterráneo! Voy a probar este polito, que tiene muy buena pinta. ¡Qué asquito! ¡Qué malo! ¡Pero polito! ¡Qué mala cocinera que es Carla! ¡Menos mal! ¡Que tengo la limonada rica rica! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Que me echa el crema para quemarme! ¡Que pringosa que es esta crema! ¡Voy a seguir con mis siestecitas! ¡Mira, revoltosos! Tengo muchísimas hormigas gigantes que parecen de verdad. ¡Ah, que molan, eh! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, mamá? ¡La barca fue llena de bicho! No pasa nada, mamá. Son solo hormigas. ¿Qué pasa? Creo que se ha colado un tiburón o algo así. Seguramente por las alcantarillas quedan al mar. ¡No! 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 ¡Revoltosos! ¿Os acordáis de este popit? ¡Le hice a mi crush un corazón gigante de chocolate! Pues ahora se lo voy a regalar a mi vecina de arriba para que dejemos de discutir y seamos amigas. ¡Vaya! ¡No está! No pasa nada. Se lo voy a dejar aquí en el suelo y le escribo una nota. ¡Espera! Espero que te guste... ¡Revoltosa! ¡Se lo va a pasar genial jugando con ese popit gigante! ¡Espero que se desestrese y se le quite esa cara de rancia que tiene! ¿Y eso qué es? ¡Espero que te guste, Revoltosa! ¡Pues vaya regalo chuchurrío y aburrío que me ha regalado la Revoltosa esa! ¡Un felpudo para los pies! ¡Con la de cosas chulas que podía haberme regalado! ¡En fin! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. ¡Aaah! ¡No! ¡Uf! ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ahora sí! Mamá, ¿qué haces? Eso es para eso, es para hacer así, con los dedos, no sé. ¡Carla! ¡Carla! ¿Qué? Ven para acá. ¿Qué quieres? Anda guapi, vete a comprar frutas y verduras. Pero si estoy haciendo los deberes. Pues los haces luego, que ya estoy muy ocupada leyendo las noticias de alimentación. ¡Pero mira que eres pesadita! ¿Y qué frutas y verduras compro? Las que tú quieras, pero que estén de oferta. Y ahora rapidito, que tienes mucho que estudiar. ¡Venga! Vale. Ya estoy aquí, mamá. ¡Pero esto qué es! Pues no lo ves. Una pera, una manzana, plátano, zanahoria, limón, piña, aguacate, fruta y verdura. ¡Esto no es lo que yo te dije que compraras! ¿Cómo que no? Tú me has dicho fruta y verdura que yo quisiera. Y pues esa es la fruta y verdura que yo quisiera. Y además, de oferta. Todo eso por 50 euros. Bueno, tengo mucho que estudiar. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, gente! ¡Carla! ¿Has visto que a gustito y relajadita estoy aquí en la piscina jugando con mi pupipop este? ¿A qué te doy mucha envidia? Pues yo me saldría de inmediato del agua porque dicen que se escapa un cocodrilo del toy que pueda aparecer en cualquier momento. ¿Y a mí qué? Pues que el sonidito de los poppies se les molesta muchísimo y se ponen súper agresivos. ¡Menuda chorrada! Seguro que eso lo has visto en alguno de esos tictos y tú te lo has creído. Bueno, pues yo ya te he avisado, allá tú. Sí, anda, al piro, que me estás molestando con tanta tontería. ¡Vecinos! ¡Nos creáis tan guay que vosotros no habéis inventado los pupipopos! ¡Oh, nunca voy a Viste esto, que estas cositas ya existían mucho antes de que vosotros nacierais. Sí, sí, claro. Son las cositas esas que venían cuando comprabas un paquete, para que la cosita no se rompiera. ¡Mirad, mirad! ¡Están los pequeñitos! ¡Uh, uh! ¿Habéis visto este que grande, eh? Este es especial. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me encanta! Y ahora, ¡el rey de los pupis! ¡Mirad, vecino Zó! Es que ahora, ¡esto es último! Tengo que mandar yo esta tacita, que me ha costado un euro. Y me he tenido que gastar un pastizal, ¡pa' que no se me rompa por el camino! Y ahora tengo que ponerlo todo bien puestecito, dentro de la caja. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, y otro aquí. ¡Anda! No me digáis que esto no es un tema. Desde luego, antes, se bebía muchísimo mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias!